¡Oh no! ¡No mola! ¡Te sabes! ¡Especial! ¡Baja, baja! ¡Ven, el arco! ¡Va! ¡Segundo! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Va! ¡Tercero! ¡Bien! ¡Quierre! ¡Ven, el arco! ¡Eh! ¡Ven, el arco! ¡Margix Después de losiale! ¡Rev Juan Charzluz! ¡isserly amor! ¡Thiera! ¡ Wizento! ¡Ven, el arco! ¡Ven, el arco! ¡Ven, el arco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!